Guadalhorce Turismo ha realizado un balance positivo de 2021 a pesar de la pandemia, ya que las condiciones sanitarias han motivado a los visitantes a elegir desplazamientos cercanos en entornos naturales. El pasado año aumentó el turismo de interior, así como también la oferta de alojamientos rurales. Tenemos un montón de casas rurales y muy buenas casas rurales. O sea, tenemos unas casas rurales de muy buena calidad en el Valle del Guadalhorce. Sí, es verdad que nos vendría muy bien que se implantaran más hoteles en el entorno, pero es verdad que el número de casas rurales y sobre todo, mucho más importante, la calidad de esas casas rurales es muy buena. Con el turismo de interior en auge, el objetivo ahora es ampliar la oferta cultural y de ocio en la comarca para alargar las estancias de los visitantes y así aumentar el consumo en la zona. La pandemia ha hecho que no podamos viajar fuera, por lo tanto hemos tenido que viajar en nuestro entorno más cercano. Entonces, todo el tema de restricciones nos ha hecho ver todo lo que tenemos justo al lado nuestro y darnos a entender que no tenemos que hacer grandes viajes para vivir grandes experiencias. Sí, es verdad que es una pandemia que no tenía que haber pasado. Pero es verdad que a nuestro sector le ha venido muy bien porque la gente empieza a querer espacios abiertos, espacios tranquilos, al aire libre, disfrutando de la naturaleza. Nos hemos dado cuenta que hay que buscar otras cosas. Guadalhorce Turismo prevé un aumento de visitantes en 2022, equiparándose los de procedencia nacional con los extranjeros y que demandarán más experiencias. Esto de la pandemia nos ha abierto los ojos en que tenemos que vivir, tenemos que vivir y tenemos que disfrutar y tenemos que hacer cosas porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Entonces creo que nos viene un turista, mucho más exigente por supuesto, pero también con muchas más ganas de disfrutar. Gracias. 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 Gracias.